Yo me acuerdo cuando era pequeña, venía a siete años, iba a la escuela y los niños me remedaban cómo hablan los chinos, entonces yo me entristecía y no sabía por qué, verdad, y me ha marcado durante muchos años. Cuando uno hace filas en los supermercados también, las personas se corren, como diciendo, ahí está una china, es la contaminación, es el virus, verdad, entonces, cómo son las personas, todos somos diferentes y la clave está en que todos tenemos que ser asertivos, todos tenemos que comprender a las demás personas, me enorgullezco de lo que soy y lo que represento, pero sí debemos de marcar un cambio al día de hoy todavía. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.